... Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Partido Orange en exclusiva de esta jornada número 32. Bienvenidos al Fernando Buesanena a la ciudad de Vitoria, donde el Laboral Kucha tiene un partido clave, tiene un partido importantísimo en esa lucha por el playoff, ya que sus diferentes perseguidores parece que no bajan ese ritmo y los equipos que tienen por delante también han conseguido sumar, tras perder frente a Gifuco Básquet en la jornada intersemanal, necesitan los de Sergio Scariolo volver a sumar un triunfo para tener con algo más de calma esas últimas dos jornadas. Ahora mismo es octavo con 16 triunfos y 15 derrotas. Le sigue el Fiat Juventud que está jugando ahora mismo frente a 20 Móvil Estudiantes con 15 y 16 también Gifuco Básquet, 15 y 16 también jugando ahora mismo frente al Herbalife Gran Canaria. Así que una tarde especial de playoff y vamos a ver cómo acaban los diferentes partidos, pero nos centraremos especialmente en este encuentro entre Laboral Kucha y Río Natura Mombús, el equipo de Mocho Fernández del cuadro gallego que ha hecho ya sus deberes, les dimos décimo cuarto en la tabla clasificatoria con 11 victorias y 20 derrotas, lleva 5 derrotas fuera de casa, pero ha sido también una temporada en la que ha tenido que moverse muchísimo el conjunto gallego. Recordemos, por ejemplo, la salida de piezas fundamentales como Mike Muscala y la llegada de otros hombres como Richie Guillén que está siendo uno de los mejores del equipo en esta recta final de temporada. Vamos a ver qué quintetos nos ofrecen ambos conjuntos y hoy no es un todo o nada, pero sí que es un partido clave para un Laboral Kucha que va a salir con Tomás Hertel. Le van a acompañar Fabián Cosser, Fernando Sanemeterio, Andrés El Chapuno Choni y en el puesto de 5 Tibor Plais, en Río Natura Mombús, Rafa Lut acompañado por Pavel Pumperla, Mario Delas, Kaspars Bertins y Alberto Corbacho. Esos son los dos quintetos, ya los dos equipos que van a saltar a la pista. Y en nada nos iremos ya para ese partido en el Fernando Walser, partido Orange en exclusiva. Está a punto, punto de arrancar. Vamos con el encuentro. El partido, los árbitros del partido hoy, Miguel Ángel Pérez, Pérez Castillo y Jordi Aliaga, los que van a ser los encargados de impartir justicia. Palo en el aire, primera posición para Río Natura Mombús. Mueve ya el conjunto gallego con Rafa Lut el movimiento de Pavel Pumperla. Pumperla con el balón, Pumperla que busca Rafa Lut para el interior para el lanzamiento. No nota. Kaspars Bertins falló en el primer intento de Río Natura Mombús. Moviendo el primer ataque, Tomás Hertel. Pumperla con el balón interior para Tibor Plyce, el titán alemán. Y le va a sacar la falta personal a Pavel Pumperla. La primera acción. Ofensiva de Laboral Kucha. Le sacó la falta Plyce al checo. Lanzamiento de tres de noche. No entra ese rebote. Lo pelea Tibor Plyce que le intentaba sacar. La va a anticipar y la roba Alberto Corbacho. Palón que será para Río Natura Mombús y que acaba sacando falta personal. Kaspars Bertins. Falta sobre Kaspars Bertins. No van a ser tiros. Palón que mueve Bertins. Ha metido la mano a Nocioni. Va a haber falta. Del Chapo. Primera del Chapo. Volverá a mover Río Natura Mombús. Con Corbacho. Corbacho encontrando a Rafa Lut. Rafa Lut buscando el movimiento de Alberto Corbacho. De nuevo Rafa Lut. Y los dos primeros puntos del partido de Pavel Pumperla. Para sumar el Río Natura Mombús. Ha habido ahora falta. Y dos más uno. Ha habido dos más uno. Para Laboral Kucha. Dos más uno del Chapo. La personalidad de Mario Delas. Y Nocioni que suma los dos primeros tantos del cuadro vasconista. Nocioni en la línea para el lanzamiento. Convierte Nocioni. Tres puntitos para el Chapo. La otra falta de Laboral Kucha ha sido de Tibor Plais. Esa primera sobre Bertins. Corbacho se quiere ir para dentro del pase que intentaba hacer recibir ahí a Mario Delas. No consiguió anotar el croata. Y mueve Nocioni. Nocioni que quiere atacar a Mercens. Y otra canasta para el Chapo. Los cinco puntos de Nocioni. Corbacho. Corbacho. Encontrando a Mario Delas. Se va para adentro. La intimidación de Plais. Rebote para el Chapo. Y juega Tomás Hertel. Otra posición. En estático. Hertel. Buscando Fabián Cosder. De nuevo para Hertel. Está bien. Y el base galo. Hertel. Que se queda con Mario Delas. La quería cambiar. Metió la mano Corbacho. Que recupera otro balón para Río Turamambús. Rafa Luz. Pumperla. Pumperla con el balón. Pumperla que tiene la intimidación. Pumperla. El pase interior. Verzin se gira. Lanza. No nota. El rebote de Tibor Plais. Y organiza el ataque Tomás Hertel. Hertel. Encontrando a Fernando Salameterio. El movimiento delante de Rafa Luz. Vamos a ver el pase interior para Tibor Plais. Se queda corto. El rebote de nuevo para el alemán. Y la canasta de Tibor Plais. 7-2 inicial. 7-2 inicial para Laboral Kucha. Mario Delas. Encontrando Pumperla. De nuevo. Triple que busca Rafa Luz. No anota. Buen rebote del Chapo. No Jony. Que quiere salir al contraataque. Encontra Fabián Coserste para Artel. Artel balón interior para Tibor Plais. Y le intenta finalizar. No pudo anotar ahora. Tibor Plais. Y mueve de nuevo. El cuadro gallego. Gol triple de Mario Delas. No entró. El lanzamiento del ala pivot croata. de Artel. Encontrando Coser. Este para Nojioni. Nojioni de 3. Tampoco. El intento ahora desde la larga distancia. Del Chapo Nojioni. Rafa Luz. En el tiro de 2. Se queda corto. Rebote para Fabián Coser. Y trata de salir rápido el francés. Coser, Coser, Coser. Hay falta personal. El otro 55 de Rafa Luz. Segundo de equipo. Y tendremos el primer tiempo muerto. Primer tiempo muerto del partido. Primeros compases del encuentro en el Fernando Buesanena. Empieza golpeando. Laura Alcucha. Siguiente 2. Primeros compases del partido. El tiempo muerto que ha solicitado Moncho Fernández. 7-2. En el marcador para Laura Alcucha. Destacando el trabajo de Andrés Nojioni. Y han 5 puntos y 4 rebotes. Bertel. La quiere poner en juego. Encuentra Fabián Coser. Coser para dentro. Hay falta personal. Sobre Fabián Coser. Que era la línea. De tiros libres. Lo agresivo ahí. Laura Alcucha con Coser. Y la falta que cree le va a que era Bertins. Se da la primera de Bertins. Entra en bonos. Ya ríen a todo en un bus. Coser. Convirtiendo el primero. Fabián Coser. Va con el segundo intento. Y lo anota también Fabián Coser. 9-2. 9-2 en el marcador. Bertins. Encontrando Pumperla. Pumperla. Esperando el movimiento de alguno de sus compañeros. Acaba recibiendo Mario Delas. Herrera Delas. Delas que se le quiere jugar delante de Tibor Plays. Delas que la va a cambiar el triple de Corbacho. El especialista Alberto Corbacho. El jugador que más triples convierte. En cada partido de la liga andesa. Anotó Corbacho su primer intento. Plays. Bertin. Nocioni. Coser. Si queréis por adentro. Coser. Cambiando el triple de Sanemeterio. Triple de Fernando Sanemeterio. Primeros tres puntos del Cántabro. Bien movido. Y el balón por parte vasconista. Ahora quiere responder Mario Delas. Se le va al árbitro. El triple Mario Delas. Mueve de nuevo. El conjunto vasconista. El cuadro local. Tomás Sertel. Organizando un nuevo ataque. 12-5. Ecuador desde primer. Periódico. Periódico en el partido. Ahora en exclusiva. Dívor Plays. Plays que la cambia. Artel. Artel que se la quiere jugar. Artel con problemas. Nocioni. Nocioni que la va a cambiar. Coser. Coser se quiere ir para adentro. Otra falta personal de Bertins. y va a ser su segunda. Y tiros libres para Fabián Coser. Tiros libres para Fabián Coser. Que empezó ya su mando. Y en este partido. Vamos a ver. Se sentó Bertins. Sí. Entrado Travis Peterson. En el cuadro gallego. Coser. Que va a convertir el primero. Tercer punto de Fabián Coser. Convierte también el segundo. Coser. Cuatro puntitos. Y ya se plantará. Nueve de valoración Fabián Coser. 14-5. Buen comienzo de la bala. Escucha. Primo Trombo. Se quiere mejorar prestaciones. Corbacho. Corbacho. El movimiento de Pumperla. Recibe Peterson. Peterson contra San Emeterio. Buscando la línea a fondo. Peterson. No consigue notar. Rebote largo. Que controla Andrés El Chapo Nocioni. Y organiza ya Tomás Artel. Otra posición para el conjunto vasconista Nocioni. Nocioni buscando San Emeterio. San Emeterio para adentro. San Emeterio que la quiere cambiar. Bueno, Alberto. Triple del Chapo. Buscando los dobles ahí. Le saltó muy bien el defensor. No quiso tirar Nocioni. Y el balón que recupera Río Notura Mombos. Rafa Luz organizando el ataque. El pase interior. No consigue notar pero hay falta. Falta sobre Rafa Luz. Le va a caer al Chapo. Le va a caer a Ano Cioni. No, Artel. Serán dos tiros para Rafa Luz. Es la tercera de equipo. Elabora Alcucha. Convierte el primero Rafa Luz. Sexto punto de Río Notura Mombos. Convierte también el segundo. El base hispano brasileño. 14-7. 4 minutos para cerrar el primer periodo de búsqueda de Nocioni de 3. No. Ese rebote de Fernando San Emeterio. Como lo ha ganado el Cantabro. Y ha acabado además anotando su quinto punto del partido. Corbacho de 3. ¡Qué capacidad de enchufar un triple tras otro de Alberto Corbacho! Lo intenta ahora responder. Tomás Artel. Falló. La pierde finalmente el checo. La pierde Pavel Pumperla. Organizan un ataque. Elabora Alcucha con Tomás Artel. Nocioni. Nocioni con el balón. Cambio para San Emeterio. Balón interior para Tibor Plyce. Que se ha acabado con Pumperla. Plyce cambiando. Nocioni. Nocioni si quiere ir para adentro. Nocioni. El pase interior para Plyce. No. Vamos a ver ese rebote. Acaba ganando Mario Delas. Organizando Rafa Luz. Luz. Encontrando. A Pumperla de nuevo para Rafa Luz. Luz que se quiere ir para adentro. La va a cambiar. Está abierto para el triple Mario Delas. Se va para adentro. El pase para Travis Peterson. Dudó. Ahí el norteamericano. La ganó el Chapu Nocioni en el rebote. Artel. Artel cambiando. Fabián Colzer. Este para el Chapu. Fin del triple. Nocioni buscando el tiro de dos. No. Rebote largo a las manos de Tomás Artel. San Emeterio intentando atacar ahí en el giro. Travis Peterson. Siete puntos para Fernando San Emeterio. Dieciocho. Diez. Aparece el cántabro el triple de Peterson. No. Buen rebote de Mario Delas. Y la falta personal que le va a caer a Tibor Plays. Falta personal de Plays va a ser la segunda. Le va a entrar el partido Ricardo Guillén. En el conjunto gallego. También Lamont Hamilton. En el cuadro vasconista. En sustitución de Tibor Plays. Tienes libres para Mario Delas. Que empieza el primero. Mario Delas. Va a ser también su primer punto del partido. Segundo lanzamiento. Dentro también. Mario Delas. Dieciocho. Doce. No quiere despegarse. Del partido Río Turmambus. Ertel. Ertel con el balón. Ertel buscando a Nocioni. Nocioni pase para nadie. Acabará recuperando Ertel. Lanzamiento del galo. No. El rebote que gana Alberto Corbacho. Intenta salir ya con velocidad Rafa Luz. Luz que se frena. Se la juega en Corbacho y este con Pabel Pumperla. Pumperla con el balón. Pumperla camino para Corbacho. Corbacho esperando el movimiento de uno de sus compañeros. La pedía Richi Guillén. Corbacho buscando el tiro. Dos. Y son ocho puntos ya para Alberto Corbacho. Doce de valoración. Para el alero. Tirando de muñeca a Nocioni. Se le sale el lanzamiento al Chapo. Muy incisivo. En este comienzo de partido. Andrés Nocioni. Ricardo Guillén. Va a haber falta del Chapo. Segunda. Segunda de Nocioni. Y van a ser dos tiros para Richi Guillén. Maginaldi guiándolo al partido. En lugar de Nocioni. Anota el primero. Richi Guillén. Jugador desde que ha llegado. Aporta 8,7 puntos. 2,8 rebotes. Y 10,8 de valoración. Richi Guillén. Vale el segundo. Le recupera el balón. La Boral Kucha. Con Artel. La busca en la pintura de Lamont Hamilton. Artel de nuevo. Artel para dentro. La cambia. Mainoldi. Mainoldi con dudas. Balón interior para Lamont Hamilton. Hay falta personal. De Mario Delas. Había puesto el tapón. Pavel Pumperla. La personal de Mario Delas. Serán dos tiros para Lamont Hamilton. Buscando el primero. Y anota Lamont Hamilton. Vamos en el segundo intento. Por la misma suerte. Lanza Hamilton. Y convierte. Dos puntitos para Lamont Hamilton. 20,15 en el electrónico. En el Fernando Buesarena. Mueve Richi Guillén. Encontrando Rafa Luz. Luz con el balón. Encontrando Corbacho. Corbacho con muchos problemas. Corbacho que la va a cambiar para Pumperla. Pumperla. Buscando el paso interior para Richi Guillén. Guillén que quiere. Postera y Emma Inoldi. Movimiento de Richi Guillén. No pudo notar buena defensa. Delema Inoldi. 20 segundos puede ser la última. De este primer periodo para Laboral Cucha. La pide con calma. Tomás Ertel. Ertel. Esperando el paso interés para Lamont Hamilton. No consigue notar. Y va a haber ahora nada. No va a haber nada. Final del primer periodo en el Fernando Buesarena. 20 para Laboral Cucha. 15. Río Natura Mombús. Partido clave para los hombres de Sergio Oscario. Muy buen papel por parte de Alberto Corbacho. Liderando Río Natura Mombús. Con 8 puntos y 13 de valoración. En el primer periodo. Sin embargo. El conjunto gallego que se va. Con esos 5 puntos de diferencia en contra. A este segundo periodo que va a arrancar en nada. Y que os contamos aquí en Orange Arena. El partido Orange en exclusiva. Con Pepe Poeta organizando el ataque de Laboral Cucha. Encontrando Fabián González de nuevo para Poeta. Hamilton. Recibe Adam Hanga. También ha salido el húngaro. Hanga, Hanga, Hanga. Maginoldi de nuevo para Hanga. 9 segundos. 8, 7. Hanga se quiere para adentro. Hanga. Gran canasta en la penetración de Adam Hanga. 22.15. Recupera Baskonia. La mueve Pepe Poeta con calma. Poeta. Maginoldi de nuevo para Poeta. El bloqueo de Hamilton. Maginoldi que recibe. Maginoldi que se la quiere devolver a Poeta este para coser. Ingeniero para Hamilton. Que está con Rafa Luz. Le tiene que ir a atacar. Canasta de la monja Hamilton. 4-0. De momento de parcial en este segundo periodo. No ha habido falta personal sobre Rafa Luz. Y finalizó. Finalizaron los dos partidos que se disputaban esta tarde con buenas noticias para Laboral Kucha. Porque han caído sus dos perseguidores. Y Puzco Basquet ante Herbalife Gran Canaria. 57-79. Y acaba de finalizar en el Olympic de Badalona. El Fiat Juventud 76. 20 móviles estudiantes. 89-89. Así que en caso de victoria. Laboral Kucha que podría poner. Esos dos triunfos de diferencia. Que prácticamente. No de forma definitiva. Pero prácticamente. Le podrían dar el pase al playoff. Pero antes tiene que ganar este partido. Frente a Río Natura Mombús. Anotó los dos lanzamientos en línea de personal Rafa Luz. Ahora el lanzamiento. La canasta y adicional para Lamont Hamilton. Seis puntitos para Hamilton. Y vemos a quién le ha caído la falta. Ha salido Mickey Estobar al encuentro. Y lanza la adicional y nota Hamilton. Siete puntos para Lamont Hamilton. Y Laboral Kucha que toma su máxima diferencia de 10. Pumperla. Con Mickey Estobar. De nuevo para Pumperla. Intentando atacar el pase interior. ¡Qué gorro! De Lamont Hamilton sobre Richie Guilén. Y la falta personal de Chantopoulos. Frenando la transición rápida que encabezaba Adam Hanga. Tremendo el tapón de Lamont Hamilton. Evitando la posible canasta de Richie Guilén. Couser. Buscando a Mainoldi. Este para Pepe Poeta. El bloqueo de Hamilton. Mainoldi. Mainoldi. Pase interior. Muy complicado. Para Lamont Hamilton. Sí que se había quedado con un pequeño. Pero el balón iba demasiado alto. Para que Hamilton pudiera sacar provecho. Un Hamilton que está ofreciendo muy buenos minutos. En este segundo periodo detallan 7 puntos y 9 de valoración en el pivot norteamericano. Pumperla. Punto de robar Fabián Couser. Falta. Del 55 vasconista. Primera de Couser. Esa presión sobre Benjamin Dibuart. Para el río Toro Mombus con Chantopoulos Dibuart. Pumperla como 3. Miquis Tobar. Y Richi Guillén. Chantopoulos. Encontrando a Guillén. Guillén que se la quiere dar a Pumperla. Recibe nuevamente el checo. Para dentro Pavel Pumperla. Que ha encontrado el muro. Ha encontrado el muro entre Hanga. Y Lamont Hamilton le han cerrado. Pero pierde el balón Pavel Pumperla. Recupera la Boracucha. Pepe Poeta. Magnoldi. Hanga. Hanga corre el balón. Hanga. Poeta pase anterior. Y canasta magnífica de Adam Hanga. Qué bien ha leído. La acción Pepe Poeta. Y esto ya es un más 12 para el conjunto vasconista. La máxima diferencia de lo que llevamos de encuentro. Igual para Richi Guillén. Tirito de dos. Qué clase. Richi Guillén. Qué clase tiene Richi Guillén. Primera ganasta en juego de Richi Guillén. Poeta buscando a Magnoldi. Ahí falta un ataque. Ahí falta un ataque de Leo Magnoldi. La protesta de Scariolo. Primer del argentino va a entrar. Bruno Scott. En el cuadro gallego. Suida la sensación que está agarrando de la camiseta. Magnoldi Pumperla. Y eso es falta en ataque sin ningún tipo de discusión. Shanzopoulos y Miki Stovart. El robo de Adam Hanga. No pudo anotar. Pero le saca la falta personal a Miki Stovart. Adam Hanga atento a la línea de pase. Y tendrá dos tiros el... Alero húngaro. Pero antes tendremos tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita Moncho Fernández. 29. Laboral cucha 19. Río Toro con bus. Y además dos tiros para Adam Hanga. Tiempo muerto que solicita Moncho Fernández. 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 ¡Gracias! 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 Apuesta Escariolo por una de las varias perlas que tiene este equipo basconista porque hace tan solo un día Laura Alcucha con Fundación 5 más 11 Basconia consiguió la medalla de bronce del Campeonato de España Junior con un nombre que lo tienen que empezar a apuntar Es a un cadete Y ha sido el máximo anotador del campeonato junior Es la perla litugana Tadas Sedekerskis También por los otros jugadores más conocidos Como Daniel Bordignon Que ya había unos cuantos años en Vitoria O el vitoriano también Carlos Martínez Todos ellos Al final esa medalla de bronce Triple de Hamilton No, rebote de Ilimane Diop Diop que la va a cambiar A Fabián Cosser Y organiza el ataque Pepe Poeta Poeta para adentro No consigue anotar Rebote, rebote, rebote Lo rescata Adam Hanga Y marca jugada Fabián Cosser Diop, Cosser cambiando Va a haber falta En ataque de Ilimane Diop Falta en ataque de Ilimane Diop Protesta el Fernando Huesarena La última acción que han señalado los colegiados Repetida Esa acción la pelea posterior de Adam Hanga A rescatar un balón que parecía perdido Vasily Xanzopoulos Organizando el ataque Xanzopoulos encontrando a Benjamin Diouard Diouard para Miki Stovar De nuevo para Diouard Diouard intenta rematarle el nil a fondo Diouard, Diouard, Diouard Recupera a Adam Hanga Y de salir al contraataque Hay falta en defensa de Xanzopoulos Falta en defensa de Xanzopoulos Serán dos tiros para Adam Hanga Están ambos equipos en bonus Tiros libres para Hanga Volverá Tomás Sertel el partido Descanso para un voluntarioso Pepe Coventa Adam Hanga En la línea de personal No sé si se ha tratado Xanzopoulos Con esas dos faltas Hanga Que falla El primer Van tres consecutivos Hanga Va por el cuarto De forma consecutiva Pues sí Falló los cuatro De forma seguida Adam Hanga Berthins Encontrando a Durán Scott Rafa Luz Le da descanso a Xanzopoulos Con esas dos faltas personales El heleno Estovar Para Durán Scott Hay falta De Hanga La primera del húngaro Que se va a sentar Vuelve Fernando Sánemeteri Y saliendo dos tiros Para Durán Scott Esa situación de bonus Laboral Cucha Permite a Durán Scott Ir a la línea Buscando sus primeros puntos Convierte el primero Jugador formado En la Universidad De Miami Florida Por el segundo Pues no No consigue notar Buen rebote de Berthins No se le escapó finalmente A Kaspars Berthins Organiza el ataque Laboral Cucha Con Tomás Artel Artel Esperando el movimiento De Fabián Coser Coser cambiando De nuevo para Artel Artel se apoya Esperando a Sánemeteri Sánemeteri con el balón Sánemeteri que sigue Le queda cinco segundos Hamilton Sánemeteri que tiene que tirar Sánemeteri para dentro Le deja a tabla Encontró la solución Sobre el límite Fernando Sánemeteri Que se vaya a los nueve puntos Triple dos Va a ser dos La canasta de Durán Scott Que mantiene muy vivo Río Durán con vos 31-22 Tomás Artel Jugando para Sánemeteri Este para Fabián Coser Coser de nuevo para Sánemeteri Este para Diop Diop encontrando A Tomás Artel El triple de Lamont Hamilton Que partido está haciendo Lamont Hamilton 10 puntitos y 12 de valoración Para ser el mejor hombre Del cuadro vasconista Travis Peterson Que ha vuelto al partido Durán Scott Buscando el movimiento De Rafa Luz Luz que quiere atacar En bote Luz Del aro pasado La quería cambiar Buen robo de Artel Y la falta personal Sobre Tomás Artel Serán dos tiros Para el galo Frenó el contraataque Benjamin Dibar Segunda de Dibar Y Artel A la línea de personal Para intentar incrementar La máxima de la Baralcucha Que pasa a ser de 13 Con sumar su primer punto Del partido Segundo intento Convierte Tomás Artel 36-22 Más 14 Laboralcucha Vuelve el mejor hombre De Río Notura con Bus En el primer periodo Vuelve Alberto Corbacho El partido Rafa Luz Organizando el ataque En consón sigue Rafa Luz Rafa Luz Compras Se apoya finalmente Dura Escot Se la quiere jugar Dura las copas Interior Bertin Recupera La Baralcucha Falta de ideas En el cuadro Gallego Muchos problemas Poca fluidez Ofensiva Bien cerrado También en defensa Por parte Vitoriana Toser Contrando Tomás Artel Este para Ili Mane Diop Sanemeterio Sanemeterio con Artel Artel de nuevo Para Sanemeterio El valor interior Que quiere dar A Ili Mane Diop Y los dos puntos Para Ili Los dos puntos Para Ili Diop Que se había quedado Con Rafa Luz Y le ha atacado Le ha sabido anotar Esos dos puntitos Ampliando la máxima diferencia La Baralcucha 38-22 Durán Escot De dos Canasta de Durán Escot Lleva cinco puntos En este periodo Dos y medio Y nos iremos al descanso Nocioni Ataque Ataque De Andrés Nocioni Faltan Ataque De Andrés Nocioni Se había quedado Con Durán Escot Y le cae La tercera Al Chapo Sergio Oscario Lo que no está Demasiado de acuerdo Mueve de nuevo El conjunto Santiago Tegues Con Rafa Luz Encontrando A Peterson Bruno Escot Movimiento De Corbacho Corbacho Le quedan tres segundos Corbacho El triple Iba Muy complicado Ese intento De Corbacho Le apretaba El tiempo De posesión Tenía que lanzar Alberto Corbacho 3-8-2-4 Dos minutos Y llegaremos al Final de la primera mitad Fabián Coser Encontrando A Mainoldi Que vuelve el partido Por esas tres personales De Nocioni Triple de Artel No Rebote largo La peleaba Mainoldi La recupera La hora Escucha Entre Mainoldi Y Tomás Artel Artel Que quiere irse para adentro Artel Acaba a cambiar Le balón de Alberto Triple de Coser De dos Va a ser de dos La canasta De Fabián Coser Sexto punto Del francés Y vuelve el más 16 Para Laboral Cucha Bertins Interior Peterson Buen pase interior Del letón Caspard Bertins Y Travis Peterson Que se apoya En tabla Para sumar Sus dos primeros puntos Del partido Moviendo de nuevo Laboral Cucha San Emeterio No nota el triple De Renando San Emeterio Último minuto Esta rápida Primera mitad Duran Scott Duran Scott Para adentro La intimidación De Diop Gana el reboce La perra Vasconista Se frena ahora Artel Balón interior Para Diop Diop Le intenta levantar Diop Con problemas Diop Para lo pasado Ese balón Acaba Recuperando A Peterson Y la personal De Diop Serán dos tiros Para Travis Peterson Aplaude El Buesarena La entrega De Diop Y la personal Sobre Travis Peterson Que intentará Volver a asomar Esta vez Desde la línea Convierte el primero Peterson Tercer punto 40 a 27 Le quedarán 30 segundos A este segundo periodo Convierte también Travis Peterson El segundo lanzamiento 40 a 28 Y habrá tiempo muerto Que solicita Sergio Oscariolo Para preparar Una jugada En estático Una jugada De pizarra Con la que poder Acabar de forma Positiva Esta primera mitad Con la que poder Con la que poder ¡Vamos a ver qué es lo que ha preparado Sergio Oscariolo! Oscariolo Últimos 30 segunditos De esta primera parte Jugando San Emeterio Si quiere para adentro La cambia para el triple Fabián Gausser ¡No! El rebote Lo peleaba Hamilton Se la queda Raffalud Que entiende el pase largo Para Durant Scott Escó que se frena 8 segundos 7 6 Scott para Raffalud 5 4 Raffalud Cambiando el triple No entra No entra De Travis Peterson Así que no se mueve el marcador Tiempo de descanso En el Fernando Buesarena El mejor triplista Es el jugador que más triples Convierte por partido En esta liga Endesa Vamos ya con los quintetos Vamos ya con El tercer Período Saldo por parte Gallega Raffalud Acompañado por Pavel Pumperla Mario Delas Caspar Sbertins Y Alberto Corbacho Tomás Hertel Fabián Coser San Emeterio Nocioni Tibor Plays En el cuadro Vasconista Corbacho Primera falta personal De este Tercer periodo Comentaremos a ver De quien es el triple De Corbacho No El rebote que gana Andrés Nocioni Y trata salir rápido Fabián Coser Cambiando para el cemeterio Este para el Chapu Nocioni para adentro Y la canasta De Nocioni Que consigue Volver a sumar Tras varios fallos Séptimo punto Para el Chapu Nocioni Raffalud Encontrando a Berzins Este para Pumperla Raffalud de nuevo El carretón De Alberto Corbacho Y falta En el bloqueo En ataque De Berzins Va a ser la tercera Tercera de Caspars Berzins Muchos contactos En los primeros Veinte minutos Muchas faltas Joder Como Nocioni Cargados Metido tres La falta anterior Fue de Sanemeterio Fue la primera Nocioni Nocioni Encontrando Tomás Ertel Ertel con el balón Siete segundos de posesión Ertel Ertel Para el Sanemeterio La busca en la pintura Tibor Plays Que se la quiere jugar Delante De Caspars Berzins Que canasta De Tibor Plays Cuarto punto Del Titán Germano Para Plays Que no puede evitar La asistencia De Berzins Para la canasta De Mario Delas Primeros dos puntos De Río Natura Bombosa Ahora Plays 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 Apareciendo cerca Del aro Para palmear Ese balón Y se va A los seis puntitos El alemán 4-6 3-0 Pumperla La presión De Cosser Sigue Pumperla El pase abierto Para Mario Delas Se quiere para dentro Ahora a punto De perder Vamos a ver Pumperla Intentando remontarle El niño en fondo Va a cambiar Perderlas Este para Ráfalo Triple de Ráfalo Triple del hispano Brasileño Que se pone ya Con siete puntos Intentaba atacar Nocioni Hay falta personal Pues si es de Caspars Berzins Será la cuarta Vamos a Moncho Fernández Discutiendo Y con Miguel Ángel Pérez Pérez Y la gran duda Si, si Es de Berzins Es de Caspars Berzins Cuarta del letón Caspars Berzins Que va a ser Un visto Y no visto En este tercer Período Si finalmente Decide Moncho Fernández Sustituirlo No, va a haber cambio Va a haber cambio De falta Y va a ser De Pavel Pumperla Segunda de Pumperla Pues le quitamos Esa cuarta Berzins Le apuntamos Y le apuntamos la segunda Pumperla Nocioni Tiros libres Para el Chapu Buscando el primero Dentro Ocho puntos Para el Chapu Nocioni Y ocho rebotes También Nocioni Va con el Segundo intento Convierte Nocioni Cuatro Ocho Tres Tres Nueve puntos Para Andrés El Chapu Nocioni Más quince Laboral Kucha Atacando Rafa Luz Interior Ha metido Muy bien la mano Y recupera Nocioni Gertel Gertel Y muy bien Rafa Luz Para Berzins Mate Mate De Kaspars Berzins Suba Sus dos Primeros Puntos En una Transición Rápida Comandada Por Rafa Luz Intenta El triple Nocioni Tri 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 Triple Del Chapu Berzins El pince Encontrando a Rafa Luz No Finalmente Si Lo va a encantar Han pasado ya muchos segundos De posesión Le quedan seis Rafa Luz Para el triple De Berzins No Y ese rebote Que lo gana San Emeterio San Emeterio Encontrando Un ocho Y la hora Pasado Que gorro Que gorro Le acaba de colocar Kaspars Berzins Al Chapu Nocioni Que se iba Por la línea De fondo Lo veía Todo claro Pero no contaba Con Berzins Que le ha puesto Un soberano Tapón Finalmente La acción Que ha acabado En Canasta De Tibor Plays Pero nos quedamos Con ese Corrazo De Kaspar Berzins Sobre Nocioni Ocho Puntos De Plays La asistente De Tomás Artel Y va a frenar El partido Moncho Fernández Más Dieciocho La bola Alcucha Cinco Tres Tres Cinco Dos Que se iba Nocioni Ocho ¡Gracias! 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 Sexto punto de Mario Delas ¡Gracias! 55-40 ¡Lartel! Y Artel buscando a Plays en la pintura Recibe finalmente el alemán Está con Richie Guillén Vamos a ver Plays, Plays, Plays Le hace el 2 contra 1. Balón para Nocioni. Nocioni de 3. Que tercer cuarto. Está realizando el Chapo. Lleva 12 puntos. Intentable responder Mario Delas. Triple de Mario Delas. Respondiendo al anterior de Nocioni. Son ya 17 puntos para Nocioni. Plyce la busca en la pintura buena. La anticipación de Pavel Pumperla. Rafa Luz que quiere meter la directa. Rafa Luz que se frena. La va a cambiar para Pumperla. De nuevo para el hispano brasileño. Luz encontrando Delas. Delas que se la quiere dejar a Pumperla. Y este balón del anterior para Richie Guillén. Atacando a Nocioni. Lanzamiento. Ha habido ahí una buena defensa de Nocioni. No pudo notar Richie Guillén. Y Artel dándosela a Nocioni. Intenta atacar Nocioni. El palmeo de Plyce. Nocioni creando y creando y creando. Y cuando no finaliza él está su compañero Tibor Plyce para anotar. Mario Delas contra el Chapo. Mario Delas va a perder el balón. La recupera Antel. Contraataque Fernando Salemeterio. 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 Serán dos tiros para el Cántabro. Tercero de Mario Delas. La oral cucha que de la mano del Chapo Nocioni. Está consiguiendo romper el partido. Descanso para Coser. Vuelve a Donzanga. En el equipo pasconista. Lanza el primero y comienza Salemeterio. 10 puntos para Fernando Salemeterio. Lanza el segundo. Dentro también. 11 puntos Salemeterio. 62-43. Más 19. Máxima diferencia. En la oral cucha. Rafa Luz. Ha vuelto Pepe Moueta. En el equipo pasconista. Sesento Tomás Sertel. Luz con Cervacho. Este para Pumperla. De nuevo para Luz. El bloqueo de Richie Guillén. Buscando la amenación. Pumperla. Dos más uno para el checo. Que vio la pista de aterrizaje. Que le habían dejado los hombres pasconistas. Y lo ha aprovechado para sumar otra canasta. Y además tenés la posibilidad de sumar una adicional. Lanza Pumperla. Dentro. Con algo de fortuna. Quinto punto de Fabel Pumperla. Salemeterio. El balón abierto en Occiani. Esta vez se quedó corto. El rebote contraataque de Pumperla. 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 Ah, no. Rebote para Tiber Pumperla. Cuando fue esta para Salemeterio. Salemeterio que está a punto de perder. Hay falta personal de Rafa Luz. Hay falta personal de Rafa Luz. Se ha llegado un pelín tarde en ese balón. Volverá la Mon Hamilton. El equipo pasconista. Se sienta Andrés El Chapo. Nocciani. Autor de 12 puntos en este tercer periodo. Poeta. Plais. Jugando para Salemeterio. Dos minutos y medio para cerrar el periodo. Salemeterio, Salemeterio, Salemeterio para Plais. Es Poeta, perdón. Hanga. Cinco segundos. Hanga. Se ha hecho un muy pequeño lío. Recupera Rafa Luz. Y la falta personal de la Mon Hamilton. Falta personal de Hamilton. Va a ser. Es tan solo su segunda. Segunda de la Mon Hamilton. Organiza de nuevo Río Tromunbus. Con Rafa Luz. Pumperla. Luz. Luego buscando el movimiento de Corbacho. Pumperla. Esta vez no. Rebote ofensivo para Richie Guillén. Pumperla. Pumperla sigue por dentro. El triple de Richie Guillén. Tri, 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 tri. Triple de Guillén. Reduce la diferencia. Trece. Río Notura, Mon Bus. Hanga. Buscando a Plais en la pintura. Plais está con Pumperla. Le hacen dos contra uno. Recibe finalmente a la Mon Hamilton. Que busca el tiro de dos. No. El rebote defensivo para Richie Guillén. Y organiza Rafa Luz. Y falta personal del italiano. Tendremos tiempo muerto de Richie Guillén. Río Notura, Mon Bus que se ha puesto trece y amenaza. Y volver a meterse en el partido del equipo gallego. Y volver a meter en la pintura. Doctor blue, si suele irá. Esteako muerto de Richie Guillén. Y volverá a meter en el partido del equipo gallego. Y volverá a meter en el partido. Bunte del equipo gallego. ¡Gracias! ¡Gracias! Reacciona el conjunto gallego reacciona Río Natura Monbus con la aparición de Richie Guillén en esta última acción ¡Gracias! Muy bien Pavel Pumper la encontrando a Rafa Luz Luz el bloqueo de Richie Guillén Buscando a Pumperla 8 segundos Pumperla que intenta atacar a Lamont Hamilton Balón abierto, triple de Richie Guillén ¡No! El remoto es defensivo para Adam Hanga Intenta salir rápido La bola al kucha, Poeta Poeta para Lamont Hamilton Tenemos para Poeta Vamos a buscar un ataque más en largo El transalpino Poeta Bloqueo de Plays Poeta se quiere para adentro contra Mario Delas ¡Qué canasta de Pepe Poeta! ¡Qué canasta de Pepe Poeta! Sus primeros dos puntos del partido Buscó el choque contra Mario Delas Y consiguió finalmente anotar 6-4-4-9 Delas El calaje de Un segundo, vaya pase ahora Y la canasta de Corbacho Le quedará la última la bola al kucha Con Poeta Lo quedó de Plays 6 segundos 5-4 Poeta, Poeta Poeta la va a cambiar Lamont Hamilton Se quedó corto El lanzamiento de Lamont Hamilton Final del tercer periodo 64-4 Para la bola al kucha 51-1 Río Cervan Bus en este partido Que extrae en exclusiva Orange Últimos 10 minutos En el Fernando West Arena 6-4 51-13 Para los hombres de Sergio Scariolo Que están intentando conseguir un triunfo muy importante Especialmente Esta jornada en la que han caído a sus dos perseguidores El Fiat Juventud Y el Gipuzkoa Básquet Poeta Nocioni Hanga Coser Y Lamont Hamilton El quinteto vasconista Y los dos primeros puntos De este último cuarto Llevan el sello de Amhanga Consiguió notar la tabla El húngaro Richi Guillén Rafa Lutz Pumperla Mario Delas Y Corbacho Nocioni que quería irse Al top 7 De esta semana Pero ha cometido falta personal Sobre Pabel Pumperla Que intentaba hundir ese balón Va a ser la cuarta del Chapu Cuarta falta personal de Nocioni Y tiros libres para Fabel Pumperla Que va a convertir en el primero 6 puntitos para Pumperla Y uno está en 7 6-6 5-3 Poeta Poeta para Fabián Coser De nuevo para Poeta Poeta con problemas Vamos a ver Poeta Le busca el bloqueo de Hamilton Poeta aquí intenta sacar a Pumperla Pumperla 7 segundos sin demasiadas ideas La moe La moe La moe El pase para Adam Hanga Y ese balón Que se va por la línea de fondo Le quedan 2 segundos Tan solo elabora el Kucha Para intentar anotar Para intentar anotar Recibe Eliminado por faltas personales Eliminado por faltas personales Andrés El Chapu Nocioni Que tenía 4 y que ha buscado ese contacto contra Guilén El partido El partido pierde al Chapu Laboral Kucha Pierde uno de sus referentes La quinta falta personal de Andrés Nocioni Que se va Al banco con 17 puntos y 9 rebotes Quinta de Nocioni Cuando Rafa Lut y Río Estolomus Que puede Seguir ofretando el partido Metió la mano a Mainoldi Ahora defendiendo A Mario Delas Leo Mainoldi Luz Interiores para Mario Delas Delas que se la quiere jugar Le hace el 2 contra 1 En el suelo Poeta Vamos a ver ese balón Ese balón Ese balón Y va a haber Falta de Mario Delas Falta de Mario Delas Recupera la posesión Laboral Kucha Y además será la cuarta Del Croata 66-55 8 minutos y medio Queda mucha tela que cortar En el Fernando Buesa Arena Adam Hanga Encontrando a Poeta Poeta que quiere buscar A Mainoldi Mainoldi para Hanga Hanga o le balón Hanga para adentro Hanga Buscando a Poeta El triple de Poeta 3-3-3-3-3-3 Triple de Pepe Boeta Para poner un poco más De aire En el electrónico Más 14 Elaboral Kucha Tras el triple de Poeta 8 minutos para el final Rafa Luz Contando Richie Guillén Richie Guillén Enfita al triple Va a buscar en el posteo Y Fabel Pumpe Le balón interior Para Mario Delas Falta Falta personal De Fabián Coser Va a ser la segunda De Coser Segunda de Fabián Coser Tercero de equipo Elaboral Kucha Sin embargo Serán dos tiros Porque estaba en situación De tiro Mario Delas Va por el primero Se le fue largo Se le fue largo Mario Delas Segundo lanzamiento Para el joven interior croata Lanza y convierte Mario Delas No me voy a llamar viejo 10 puntitos para Mario Delas 6-9-5-6 La diferencia es que Él está ahí jugando Y yo estoy aquí Yo también iba Para Mario Delas Poeta Interior Para la Mon Hamilton Le hacen el 2 contra 1 Hay falta personal De Fabel Pumpe Todos cuando somos pequeños Soñamos Jugar algún día Por ejemplo En el Fernando Bosarena Con una de las 18 pistas De la Liga Andesa Ya pues Cotas mayores Ya sueños Los sueños Sueños son Poeta Poeta con el balón Le quedan 5 segundos Poeta Lanzamiento de 2 No Rebote Para Travis Peterson Que ha vuelto al partido 6-9-5-6 Atacando Atacando Atacamiento de Peterson No entra rebote Para Poeta Poeta que encuentra Hanga Hanga Pasándose el balón Por la espalda El pase Falló Coser No pudo notar Otra vez El rechace Para Fabián Coser Que no pudo notar Ninguno de los dos intentos Ahora la Liga Padre mía Hanga Él acaba rescatando Le quedan 5 segundos Hanga buscando la línea De fondo Hay falta personal De Raffalud Que despropósito De ataque Ahora Y va a ser La tercera De Raffalud Coser Coser buscando Poeta Poeta con el balón Para Hanga Va a recuperar Corbacho Intenta lanzar El contraataque Corbacho Corbacho El pase Para La falta personal Sobre Pavel Pumperla Que va a cometer La damhanga Segunda La poeta Va a ser de poeta Va a ser de poeta También la segunda Habrá diferentes cambios Vuelve Nertel Vuelve Sanemeterio Se sienta Hanga Y poeta En el conjunto Vasconista Pumperla Convirtiendo el primero Ocho puntos Para Pavel Pumperla Y trece ya De valoración Se dan Quince ahora mismo Y son Dieciséis Para Pavel Pumperla Con nueve puntos Sesenta y nueve Cincuenta y ocho Vuelve a colocarse Once Río Natura Mombus Sanemeterio Con Tomás Sertel El corte de Coser Coser que la quiere soltar Para Hamilton Vaya pase La triangulación Perfecta Y la canasta De Fernando Sanemeterio Coser Hamilton Y el santo Que nota Sanemeterio Que está ahí En trece puntos Último seis minutos Buscando la acción Alberto Corbacho Pase interior Richie Guillén Buena 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 Asistencia Ahora para Peterson No pudo votar El norteamericano Sin embargo Va a seguir siendo balón Para Río Toro Mombus Tocó Leo Mainoldi El último En ese rebote Richie Guillén Encontrando Corbacho Este para Rafa Luz Que se queda con Coser Sigue Rafa Luz Rafa Luz para Richie Guillén Busca el triple No El rebote De Pavel Pumperla Recibe Rafa Luz Intenta atacar Fabián Coser Sigue Luz Luz con el balón Y tratando de buscar La peleación Luz 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 Canasta De Rafa Luz Once puntos Para Rafa Luz Y vuelve a colocarse A esa misma cifra Río Natura Mombos Y Garifalda Personal Precisamente De Luz Pero va a ser Va a ser la cuarta Va a ser la cuarta De Rafa Luz Y la cuarta También de equipo De Río Natura Mombos Ertel Encontrando Hamilton Mombos De 3 Dinamita el partido Leo Maginoldi Con dos triples Consecutivos Que ponen 17 arriba A la bola Alcucha A menos de 5 minutos Para el final Tiempo muerto De Moncho Fernández Apareció La muñeca Prodigiosa De Leo Maginoldi La muñeca La muñeca De Leo Maginoldi La muñeca De Leo Maginoldi 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 4'44 y llegaremos al final del partido La aparición estelar de Leo Mainoldi con dos triples Sale al encuentro Albert Homs Albert Homs jugando para Richie Guillén Este con Corbacho Corbacho que intenta atacar a Fabián Coser Balón para Albert Homs Oms que se la quiere jugar Oms de dos, canasta Canasta de Albert Homs 77'62 Primeros dos puntos en la primera opción de Albert Homs Coser Coser intenta remontar la línea de fondo Coser la va a cambiar para Artel Artel con San Emeterio el triple No, rebote Que gana Alberto Corbacho Y juega de nuevo Albert Homs Ejerciendo de base Pumperla, tirito de dos No, el rebote que gana Lamont Hamilton Intentaba lanzar el contraataque San Emeterio San Emeterio que busca el aro Lanzamiento A tabla de Fernando San Emeterio A tabla de Fernando San Emeterio Que se va a los 15 puntos y 22 de valoración Corbacho Buscando Albert Homs Este para Pumperla, Peterson Peterson de dos, canasta Canasta de Travis Peterson Sexto punto del norteamericano 79, 64 Coser va a perder este balón El francés Fabián Coser Homs Homs organizando el ataque Homs apoyándose en Pumperla Pumperla que se quiere ir por adentro Pumperla El aro pasado Balón abierto Richie Guillén está solo Travis Peterson Que consigue volver a notar Y reduce la diferencia hasta los 13 79, 66 Difícil pero no imposible Ahora la penetración de Artel Ha tirado de velocidad El francés delante de un defensor más alto No tan veloz como Albert Homs 8-1-6-6 Atacando Albert Homs Con problemas Rebote para Leo Maginaldi Encuentra Tomás y Artel Dos minutos y quince segundos Recibe a Fabián Coser de tres No Se le sale el triple a Fabián Coser Y va a jugar de nuevo Albert Homs Encontrando a Pumperla Corbacho Corbacho buscando a Richie Guillén Guillén con Albert Homs de nuevo Y hay falta personal de Tomás Artel Va a ser la segunda de Artel Ahora a cambio va a volver Adam Hanga Y se va a sentar Fernando Sanemeterio Va con el primero Albert Homs No consigue notar Albert Homs Falló el primero Falló el primero Veremos si tiene más suerte en el segundo intento Lanza y anota Tres puntitos para Albert Homs 81-67 1 minuto y 53 segundos Tomás Artel Organizando el ataque Hamilton finalmente Hamilton le hace el 2 contra 1 Hamilton para Hanga Artel 7 segundos Mainoldi Coser Coser tiene que empezar a mirar el aro Coser Coser El tapón Acaba lanzando Nonota Fabián Coser Y al final va a haber Y si Posesión Al no tocar el aro El lanzamiento de Fabián Coser No ha habido intercambio tampoco De Posesión Y por lo tanto Recupera ese balón Río Natura Mombus Se va para adentro Duran Scott No ha podido Colamón Hamilton Pierde ese balón El Escolta Un tapón de Hamilton Y luego el último Tocada ha sido el mismo Duran Scott 8-1-6-7 Cuando Tomás Hertel Hertel Intentando buscar Algún compañero Un minuto para el final Hertel El bloqueo de Hamilton Sigue Hertel Hertel Buscando bloqueo 7 segundos 6 Hertel Para adentro Hertel Madre mía Que lío Se acaba de hacer el galo Rafa Luz Salía con velocidad Buscando el tiro de 2 No Ese rebote Es de Travis Peterson Hace en el 2 contra 1 Cuando Rafa Luz Los últimos 40 segundos Laboral Kucha Y se va a llevar el triunfo Pero lo va a intentar reducir al máximo Esa diferencia Arriba Toro Mumbus Delas Un segundo Tiene que tirar Rafa Luz ¡Qué triple! ¡Qué triplazo de Rafa Luz! Sobre el límite de la posesión Desde 9 metros Último balón para Laboral Kucha Con Tomás Hertel El bloqueo de la von Hamild Tomás Mader Hertel Hertel interés para Hamild El pase para Hanga Seguirá siendo balón Para Laboral Kucha Hanga que parece que ha recibido un golpe La búsqueda de Cosser Cosser si quiere ir para dentro Cosser Ahí falta personal De Durant Scott Falta personal de Durant Scott Primera Y serán tiros para Fabián Cosser Buscando el primero Lanza Cosser Dentro Convierte Fabián Cosser Ya para dejar El marcador final Convirtió al primero Cosser Va a buscar el segundo intento Lanza Y convierte también el segundo Fabián Cosser Quedrán 7 segundos Rafa Luz Pase de campo A campo para Mario Delas Que canasta acaba de notar Ahora Río Laturamamos El pase de campo A campo tremendo De Rafa Luz Para Mario Delas Y con esto Vamos a cerrar el partido Triunfo al final Sufrido Por parte Vasconista Tiene que esperar hasta el último momento Para acabar de cerrar un triunfo Ha tenido hasta 20 puntos casi de diferencia En ningún momento Río Laturamamos Ha dejado de pelear Siempre creyendo en sus opciones Sin embargo También ha sabido rentabilizar Esa ventaja de 10 puntitos El equipo de Scariolo Que Ha tenido que sufrir de eso De ser A las exhibiciones Por ejemplo De Rafa Luz Que ha acabado en 14 puntitos Y recordamos Ese triplazo Desde 9 metros 8-3-7-2 El resultado final En el Fernando Buesa Arena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!